El portavoz del Partido Popular, Francis Aguilar, ha lamentado hoy que el Ayuntamiento de Lucena haya decidido contratar durante el mes de julio, agosto y hasta mediados de septiembre a una empresa privada para acometer los trabajos de limpieza del mercadillo que no realiza el personal de servicios operativos del Ayuntamiento de Lucena por tener que efectuarse a partir de las 3 de la tarde, cuando concluye el trabajo a turnos del personal municipal debido a las altas temperaturas estivales. Aguilar ha acusado al PSOE de utilizar distinta vara de medir al evaluar los riesgos de trabajar con altas temperaturas según se trate de personal municipal o del perteneciente a otras empresas privadas. Entendemos que los trabajadores municipales, en este caso que somos los que tenemos que gestionar, pues no trabajen por la tarde debido a las altas temperaturas y sobre todo trabajadores que están en la limpieza diaria. Pues bien, siguiendo esa recomendación y, además, nosotros queremos poner de manifiesto que la entendemos lógica, que no deben de trabajar con las altas temperaturas, pues queremos poner y queremos denunciar públicamente lo que a este equipo de Gobierno, falto de idea, se le ocurra hacer. Como la oposición está reivindicando el estado tan lamentable que se encuentra, la zona del recinto ferial los miércoles, pues no tiene otra cosa el equipo de Gobierno de sacar un contrato y licitar la limpieza del mercadillo durante el mes de julio, agosto y la mitad de septiembre. Digo esto porque es importante. Los trabajadores del Ayuntamiento no pueden trabajar por la tarde, sin embargo, contratamos una empresa y esto no lo digo yo, esto porque el equipo de Gobierno es muy dado a decir que somos oportunistas, que no decimos verdades, esto no lo digo yo, esto lo recoge el contrato que han invitado a tres empresas, donde viene recogido que las labores de limpieza se deben de hacer a partir de las tres de la tarde. Esta es la denuncia que venimos a hacer hoy públicamente. Me parece muy bien y lógico que los trabajadores municipales se tengan que acoger a la ley de prevención de riesgos laborales y no estén expuestos a las altas temperaturas, pero qué distinta vara de medir tiene el equipo de Gobierno, que es que en las empresas privadas no hay trabajadores de carne y hueso como los trabajadores municipales. Entendemos que el equipo de Gobierno nuevamente ha metido la pata. Entendemos que no se le debe de obligar a ningún trabajador a las tres de la tarde, con las altas temperaturas que tenemos, ponerlo a hacer labores de limpieza y así quitamos a nuestros trabajadores. Digo esto porque el equipo de Gobierno pudiera estar incumpliendo en materia de salud y trabajo. Digo que pudiera estar porque, gracias a Dios, a día de hoy no ha ocurrido una desgracia, como ha ocurrido en otros municipios o ciudades de España, donde en este caso, gracias a Dios, vuelvo a repetir, no ha ocurrido nada. Pero si ocurriera algo a un trabajador de una empresa que el equipo de Gobierno ha contratado para que haga labores de limpieza a las tres de la tarde, el Ayuntamiento subsidiariamente sería responsable porque, ya digo, viene recogido en el contrato el horario en el que tienen que hacer las labores. El portavoz popular ha argumentado que sería más lógico readaptar el horario del mercadillo para que concluya a las 13.30 y disponer de un número adecuado de operarios municipales para completar su limpieza en cuanto antes. Lo primero que se tiene que hacer es readaptar el horario del mercadillo. Y una vez que se readapte el horario del mercadillo es implementar mayor número de operarios para las labores de limpieza. Y una labor muy importante, y es de concienciación a aquellos comerciantes, nutrirlo de contenedores, nutrirlo de como viene recogido en la ordenanza municipal, de bolsa y, sobre todo, una labor de concienciación de que no deben de dejar aquello como lo dejan los miércoles. Y aquellos comerciantes o usuarios que no cumplan, pues habrá que percibirlos. Pero, sobre todo, adaptar el horario y que el mercadillo, digamos, la zona del recinto feriado, el miércoles, en el periodo estival, cuando llegue a las una y media de la tarde, esté totalmente recogido y totalmente limpio. Haciendo una labor de concienciación y una mayor labor de implementación de operarios recogiendo y dejando aquello a las una de la tarde totalmente recogido. Preguntado sobre esta cuestión, César del Espino, responsable de servicios operativos del Ayuntamiento de Lucena, ha señalado que el contrato suscrito no impone a la empresa que realice las tareas de limpieza a las tres de la tarde, como sugieren los populares, disponiendo por contra de toda la tarde para hacerlo. De hecho, ha señalado César del Espino, se ha hablado con la empresa y se les ha indicado que en ningún caso comiencen antes de las seis. Nosotros, nuestros turnos en verano los tenemos ya cortados hasta las tres de la tarde y lo que nosotros hemos contratado con una empresa es porque cuando se termina el mercadillo es cuando ya no hay ningún operario trabajando. Entonces, lo que hemos hecho es contratar una empresa solamente para estos meses hasta septiembre, desde el verano, para que a partir de las tres de la tarde, no es que empiece a las tres de la tarde, sino que puede empezar, si quiera, a su criterio, a las tres de la tarde, para que pueda empezar a hacer los trabajos. Pero, ya hemos hablado con ellos, que los trabajos en ningún caso van a comenzar antes, por parte de esa empresa, antes de las seis de la tarde. De hecho, en dos ocasiones han empezado a las siete. Así me lo ha comunicado el gerente de la misma, sin problema ninguno. O sea que, usted tiene, nosotros salimos a las tres y a partir de las tres tiene usted vía libre. Pero ellos no han empezado en ningún caso, como digo, antes de las seis, para quitarle los problemas del calor que hacen. En cuanto al resto de consideraciones del Partido Popular, César del Espino ha dicho que los comerciantes deben conocer que es su responsabilidad recoger los restos generados por la venta y si no lo hacen, la policía puede sancionarlos. Para el edil socialista, tanto en el área de mercados como en la de seguridad ciudadana, se está trabajando en este sentido. Los comerciantes deben saber que su obligación es recoger las bolsas, porque es una sociedad, una bolsa limpia, que no es algo orgánico, quiero decir que son restos de perchas y cosas de plástico, que deben recoger, es su obligación, recogerlas ellos y llevarlas al contenedor. Y si no lo hacen, la policía local podrá, deberá, multarle. O sea, que esto es una extra que el ayuntamiento no tendría que hacer si se cumpliera cada uno con su obligación. O sea, pues coincido en esa visión, coincidimos todos con esa visión y desde luego me consta que tanto desde el área de mercados como desde el área de seguridad ciudadana, se está trabajando en ese aspecto, incidiendo en esto que acabo de decir. ¡Gracias!